¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, queridos sonafriqueros, dicho todo esto, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! Que nos vendían los trailers, que parecía que Kank iba a hacer cierto trato con Scott Lang y que este iba a terminar viajando en el tiempo. Eso es lo que a mí por lo menos me vendieron los trailers, no sé a ustedes. Pero siento que ahí sí hubiese estado muy enrevesado, muy barroca la trama y me gusta que la trama se mantiene sencilla y directa, fiel a la franquicia en la que estamos, que es la franquicia del Hombre Hormiga, que realmente han sido películas más que nada divertidas y en este sentido la idea de que sea sencillo me parece que suma un montón. Además también me gusta que mantienen el espíritu de que en algún momento el Hombre Hormiga es contratado, entre comillas, para robar algo. En este caso, este elemento que Kank necesita para reparar su nave. Otro elemento que me gustó un montón de la película es la evolución de Scott y su relación con Cassie. Realmente me gusta mucho. Scott es un personaje que me cae muy bien, así que todo lo que veamos de él en pantalla me recontra compra. Y la relación con su hija, con Cassie, es realmente el corazón de la película y es lo que va haciendo evolucionar a ambos personajes a lo largo de esta aventura. Como Scott debe comprender a Cassie, pero también como Cassie debe aceptar a su padre, debe comprenderlo, ponerse en sus zapatos y finalmente, entre los dos, tratar de hacer lo posible para detener a Kank. Por otro lado, otro elemento que me ha gustado un montón es el gran protagonismo de Janet. Sin duda, una de las grandes protagonistas de la película y teniendo en cuenta lo que vemos acá, probablemente sea una de las piezas claves de todo este engranaje de la fase 5 y fase 6 de Marvel Studios. Me encantó que le hayan dado este rol tan protagonismo a Janet y quiero creer que el Ant-Man and the Wasp, ese Wasp en el título de la película, se refiere nada menos que a Janet. Y realmente un personaje que ha crecido un montón a lo largo de esta cinta. Y obviamente, como no mencionar, dentro de los elementos que me gustaron, a Kank el Conquistador. Realmente ya vimos algo de este personaje y me daba un poco de miedo que el histrionismo que habíamos visto en el actor en esa escena de Loki se trasladara a la pantalla. Pero por suerte, hemos visto personajes completamente distintos. Y es cierto, son personajes distintos, el que permanece es uno y Kank es completamente otro villano. Y acá realmente me ha convencido, me ha mostrado una amenaza a nivel Vengadores. Es un villano ambicioso, poderoso, que trata de convencer con la palabra, pero también no tiene ningún problema en usar la fuerza para derrotar a sus enemigos. Realmente lo mejor de la película, Kank el Conquistador. Y obviamente, las escenas post-créditos me han gustado un montón. Hace rato que no me gustaban tanto ambas escenas post-créditos. Usualmente en las últimas películas de Marvel había una que más o menos me gustaba y otra que uno quedaba meh. Pero en este caso, las dos escenas me han convencido un montón. Y es porque realmente una nos lleva directamente a la dinastía de Kank, al próximo gran evento de los Vengadores. Y la otra nos conecta con la segunda temporada de Loki. Así que, sumamente agradecido porque vamos a tener grandes, grandes historias de la mano de este gran villano. Y todo se ha cocinado acá, desde la tercera película del Hombre Hormiga. En conclusión, pese a que me han disgustado algunos elementos de la cinta, siento que la cinta me ha gustado muchísimo, muchísimo más de lo que esperaba. Sobre todo con la cantidad de crítica negativa que estaba recibiendo. Que siento que por momentos es un poco exagerada. Siento que hay gente que se sube a ciertos carros diciendo, bueno, parece que todo el mundo está hablando mal de la cinta. Vamos a hacer lo mismo. Cuando en realidad la idea es hacer esto. Hacer un desglose de las cosas que gustan, las cosas que no. Y tratar de sacar de alguna manera una suerte de equilibrio de todo esto. La película realmente es un inicio muy potente para lo que es la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Pero recordemos que todavía no estamos en una película de los Vengadores. No es justo compararla con Avengers Endgame o con Infinity War. Todavía ese camino está por recorrerse. El verdadero evento va a llegar con la dinastía de Kang. Así que paciencia. Mientras tanto disfrutemos este genial universo cinematográfico de Marvel Studios. Queridos zonafriqueros, ahora me gustaría que ustedes me digan qué es lo que opinan acerca de esta película. Cuéntenme si coinciden con los elementos que fui destacando a lo largo de este video. Déjenme conocer todas sus opiniones en los comentarios. Y si les gustó recuerden dejar su like. No cuesta nada. Y también pueden compartirlo con todos sus amigos para generar un sano debate que es lo que necesitamos en esta comunidad. Ahora sí, sin nada más que decirles, nos vemos en un próximo video.